Hola a todos, esta es mi ponencia de la investigación La Polar, ocurrido el año 2010-2011, y esto es mi presentación para el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, como técnico a nivel superior de Administración de Empresas. Vamos allá. Introducción. La liberalización comercial chilena es la más antigua y de aplicación en América Latina. La política de comercio exterior chilena estaba altamente intervenida y la liberalización experimentó cambios significativos. Lo que quiere decir esta frase es que Chile antes tenía una economía proteccionista que limitaba las importaciones con altos aranceles, y ahora, con la liberalización comercial, la importación se podía hacer mucho más fácil. Lo que cambió todo el modelo de mercado en Chile a un modelo liberal o neoliberal. Uno de los resultados que se esperaba que acarguase la liberalización de las importaciones era un aumento de la competencia en el mercado interno. Claramente, al haber más productos que importar, la gente iba a tener más ofertas, iba a poder, los empresarios, tener mejores ofertas hacia la demanda. Y por consiguiente, la competencia entre oferentes se realizaba a través de la diferenciación del producto en vez de hacerlo mediante los precios de venta. La segmentación del mercado de capital le aportó también un factor de competencia vía las condiciones de ventas crediticias. Lo que quiere decir esta frase es que los productos que se traían, aunque fuese el mismo producto o tal, habían ciertas características que ésta la hacía diferente a los demás. Puede ser el color, la calidad, la marca, alguna sensación personal que haga diferente, aunque sean dos productos similares respecto uno al otro. Y por último, que en diversos casos, su instituidor de importaciones se convirtió en el importador competitivo de su actividad. Es decir, que muchos de aquellos que tenían productos nacionales decidieron importar para poder competir con los demás importadores. Pero también tenemos que hablar respecto a una breve historia de la Polar. La Polar fue fundada en 1920 en una sastrería en Estación Central, donde ya en 1953 se convierte en una tienda de múltiples productos. En el 85 y 86 abren sus primeros locales en el centro de Santiago y en el 89 entran al negocio crediticio al sacar su cartera de crédito para compras en la cadena. La empresa inició una expansión en la década siguiente alcanzando 12 locales en 1998 con más de 350.000 clientes de su tarjeta de crédito. Así es, en el año 1999, Southern Cross Group realiza la compra de la Polar en 30 millones de dólares, comprando así el 52% de estas, adquiriendo los principales activos y comprando la mitad de los pasivos para los negocios futuros. Durante la gestión, Southern Cross Group reorientó la estrategia de la compañía enfocándose en sectores de clase media-baja, diferenciándose de los tres grandes del retail chileno, quienes entonces eran Falabella, Ripley y Dean. En el año 2002, abrieron su tienda virtual y comenzaron a establecer alianzas con otras empresas, permitiendo el uso de la tarjeta de crédito en sus locales. La estrategia tuvo un gran éxito y los ingresos de la empresa se triplicaron, pasando de 99.000 millones de pesos en el 2001 a 303.000 millones en 2006, mientras las unidades pasaron de 4.000 millones a 27.000 millones en el mismo periodo. Es decir, que las ventas se triplicaron en 5 años y mientras 4 por 7, 24, 6 y las utilidades se octuplicaron. Ojo con esto. En el año 2003, inicia una transacción con sus acciones en bolsa del Comercio de Santiago y en el año 2006, Southern Cross Group adquirió el 20% de la propiedad en 158 millones de dólares a la familia Bollmering, uno de los principales grupos económicos en Argentina. En 2007, la Polar cambia su imagen comercial y comienza a participar en centros comerciales luego de una alianza con la empresa Molplaza. A continuación, vamos a hablar sobre el análisis FODA, que habla sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Como ustedes pueden ver, en nuestra imagen acá de apoyo, tenemos unas que están en negrita. Y esto es porque son las más importantes respecto a lo que fue lo que le ocurrió a la Polar que lo llevó a hacer este gran escándalo. Uno, una de las fortalezas es que la empresa es percibida como una multitienda. O sea, tú podías comprar lo que quisiese allí. Tenía un alcance nacional a ese entonces. Tenía una estrategia enfocada en la expansión que inicia en Santiago y donde habita gran porcentaje de personas. También entra en la Bolsa de Santiago, lo que también le ayuda a obtener capital fresco. Se enfoca en la clase media-baja con productos que mejoran en calidad. También logra establecerse en los malls, como mencioné anteriormente, lo que igual le da un estatus. Y crea una marca propia, es decir, la Polar como tal. Las oportunidades que tiene es que se asocia también con otras tiendas comprando en crédito. Crea una página web, como mencioné, para poder comprar online. Crea un cambio de imagen. Se instala en otros países de la región, como Colombia. Y además vende al crédito sin importar el desigual económico de sus consumidores. Veamos que tiene una estrategia enfocada en la expansión. Entra en Bolsa de Santiago. Se enfoca en la clase media-baja con productos que mejoran en calidad. Se instala en otros países y vende al crédito. Es decir, estos cinco puntos son bastante importantes para lo que se va a venir más adelante. Las principales debilidades. Una expansión súbita que limita el capital, requiere obviamente más esfuerzo y pierde la autonomía. Como también tiene unos administradores que son sin ética. Administradores sin ética sin moral. Y una reestructuración continua de la empresa. Y la amenaza, sus competencias, ya posee participación en el mercado externo y interno al ser multinacionales. Tiene una fluctuación del dólar observado. Cambio de regulaciones del crédito y especulaciones de las acciones de la polar. Acá también tenemos cuatro puntos que están en el negrita que sería la expansión súbita. una empresa que crece tan rápido también al mismo tiempo es débil porque pierde la autonomía, pierde la capacidad de control de lo que se está haciendo. Además de una reestructuración como mencioné que constantemente iban cambiando el modelo de negocios y el organigrama de cómo se iban a ordenar para llevar a cabo toda esta estrategia. También tenemos la fluctuación del dólar. Como vemos que esto a través de lo que es la economía interna versus la economía externa muchas veces el dólar sube, baja y eso crea grandes desafíos a la administración que es lo que ocurrió en este caso en el año 2008. Y la especulación obviamente de la acción en la polar que es para poder tapar ese tipo de fluctuaciones del dólar de mala administración económica intentan hacerlo de esta manera y porque es una amenaza porque es algo que puede acabar con la vida con la con ¿cómo podemos decir? Con la existencia de nuestra empresa. A continuación también quiero hablar sobre quiénes son los stakeholders. Los stakeholders describen los nuevos grupos que hoy ejercen influencia y poder sobre organizaciones. Grupos de interés diversos. Clientes, comunidades que se han espoderado y que son capaces de representar intereses y puntos de vista. afectan a la operación y el resultado de la empresa o incluso también su existencia. Como ustedes pueden ver acá hay dos cuadritos que tenemos los stakeholders y tenemos el entorno cercano que son Southern Cross Group que son los dueños quienes compran a la polar. Price Waterhouse Cooper o PUC que sería una empresa que hace auditorías. También tenemos la administradora de fondos de pensiones quienes son que compran paquetes accionarios de varias empresas a través de lo que es los fondos mutuos. El abogado Andrés Sepúlveda Jiménez que va a ser representante de los clientes que se ven afectados. El Servicio Nacional del Consumidor que es el CERNAC donde los clientes van a ejercer sus derechos como consumidores. Los clientes tales y estos son los clientes son las personas tal no los clientes como una cuenta contable sino que los clientes los consumidores. Y por último los medios de comunicación que están a veces allí viendo qué es lo que puede ocurrir y te pueden poner en la imagen pública afectando obviamente tu imagen. Como les digo estos son el entorno cercano porque son aquellos que están en contacto directo con la empresa como tal con la polar. Y a la derecha acá tenemos la Bolsa de Comercio de Santiago la Superintendencia de Valores y Seguros la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras y por último el Servicio de Impuesto Interno y esto es parte del entorno lejano de la empresa porque la empresa no tiene un control o un acceso de un contacto directo con ellos. Por último una frase también del libro La Empresa es el Mensaje que dice La empresa es el mensaje lo que comunica la empresa es en definitiva lo que hace el actuar de sus directivos y empleados en consistencia de sus valores historia misión y estrategia. Lo que quiere decir esta frase que todo lo que hagan los directivos y lo que haga una empresa dentro del entorno va a ver afectado a lo que la empresa como tal se es percibida. El escándalo a la Polar del año 2011 Como vemos pos crisis económica del 2008 la Polar comienza con una serie de problemas internos producidos por su expansionismo hacia el extranjero la falta de liquidez y del riesgo crediticio. Entre el 2008 y 2009 la repactación se hacía de manera automática en las noches para dejar a los clientes con deuda al día en el inicio de actividades siguiente Lo ejecutivo modificaba alrededor de 100 cuentas diarias haciendo uso de la presión por las metas presión de lograr las metas empresariales y la oportunidad de manipular las tasas a conveniencia En el año 2011 llegan al CERNAC 123 quejas de repactaciones sin aviso y más de medio millón de personas donde el 77% de las repactaciones se hicieron sin consentimiento es decir al menos ya medio millón de clientes se vieron afectados ¿Pero cómo es que lo hacían? La fórmula denominada como el bicicleteo que consistía en convertir a un cliente moroso en una ganancia para la compañía reestructurando a sus clientes todo lo que tenía pendiente entre intereses mora y gasto de cobranza y luego de todo esto lo hacían como como estuviese pagado pero con un crédito nuevo y mayor es decir era una una bola de nieve que iba creciendo constantemente Acá hay una frase del capítulo 2 de Estado Financiero y Análisis Económico de Oriol Omad dice desgraciadamente la información contable no siempre es fiable la manipulación de cifras para ocultar la realidad a Hacienda a la entidad de crédito o incluso a los accionistas y acá tenemos tres ratios tres fórmulas que se ocupan que ocupan tanto los directivos como también los 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 accionistas para ver el funcionamiento de una empresa en qué está fallando y necesito que presten mucha atención con lo que yo voy a hablar a continuación en una empresa tú puedes sacar muchos muchos análisis financieros respecto a varios números que hay por aquí por allá y eso es muy importante porque el análisis que dan estos resultados de estos ratios esta división y resta que se hacen a través de un número con otro número que son al fin dinero es lo que dice si la empresa está funcionando o está con pérdidas y todo esto se saca por lo general de los estados financieros a final de año dice el ratio de liquidez que mide la capacidad de la empresa a los pagos de corto plazo en el cual se calcula restando los activos corrientes con los pasivos corrientes es decir los activos que se pueden hacer en dinero ahora ya con los pasivos que se tienen que pagar ahora ya existe también una un ratio que se llama rotación de clientes que mide el crédito y por lo tanto no es un flujo de dinero de inmediato es decir que mide cuánto de nuestras ventas totales están hechas a través de crédito y la fórmula es ventas divididas en clientes este va a ser un número como entre uno o dos por allí que va a ver qué tan apalancados estamos respecto a los clientes fondo de maniobra que el fondo de maniobra es la garantía de la estabilidad de la empresa y simplemente es los activos corrientes menos los pasivos corrientes esto ya es el dinero tal que tiene la empresa es muy parecido al ratio de liquidez pero esto ya es dinero en sí dinero monetario pecunario también ¿cómo hacían todo esto? lo que querían hacer la Polar era que los accionistas que los clientes de la Polar representaban un flujo de dinero al corto plazo para mantener la empresa a flote como también esta gestión de operaciones es la que situó a la Polar como una de las más prósperas del retail siendo reconocido y viendo caer a la competencia pero en el fondo ocultaban una cartera de deudores morosos mientras todos comentaban hay que comprar acciones de la Polar en el año 2007 AFP Capital fue la única que vio las alertas rojas en abril de 2010 deshaciéndose del 25 de sus acciones de la Polar y esto como lo lograron porque obviamente alguien tomó estos ratios que son vuelvo a decir que son cientos y logró hacer el cálculo correcto donde todos veían que la empresa estaba ganando dinero constantemente alguien se dio cuenta de que ese dinero no existía era dinero fantasma como podemos ver acá ustedes van a observar cuatro gráficos de los principales obviamente competidores que tenía la Polar Senkosud como les mencioné yo anteriormente que en ese entonces tendría que haber sido París Ripley y CMR cada barra que ustedes ven representan un año cada cuatro es un año en los primeros cuatro que vemos acá abajo es el año 2008 ¿cierto? primer quintil segundo quintil y así los primeros cuatro en el 2008 un crecimiento lineal en el año 2009 ya se ve un poquito más plano para luego en el año 2010 volver a repuntar y esto es porque entre el año 2008 2009 casi 2010 en Chile entramos en una recesión por el problema de la crisis de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos lo que afectó profundamente al dólar como podemos ver todas las empresas entre el 2009 y 2010 tuvieron una fluctuación el único que tuvo crecimiento en ese entonces fue la Polar vuelvo a insistir a los directivos de la Polar ganaron galardones obtuvieron premio y reconocimiento respecto a su administración ¿cómo afecta a los colaboradores lo ocurrido en la Polar? vamos allá respecto a las remuneraciones respecto a las remuneraciones existía una política que incluía un sueldo base más la gratificación por venta que con el tiempo promovía la repactación es decir un sueldo base bajo para la gente común y corriente trabajadores de abajo y la única forma de obtener un ingreso extra era a través de hacer la repactación o de vender más o repactar se dice según yo leí por ahí que en uno de los años 2009-2010 el gerente general de la Polar el señor alcalde obtuvo un bono que representaba 200 millones de pesos que era 7 veces su sueldo 7 veces su sueldo original un bono a fin de año de esa cantidad 7 veces su sueldo original la dotación y rotación de personal se entrenaban obviamente a los ejecutivos de venta en este caso los de call center para realizar repactación a través de un software así los ejecutivos conforme con la bonificación por ajustar las deudas permiten que el ejecutivo no sentiese culpa alguna los altos mandos habían diseñado y promovido un software y un sistema completo para realizar el delito se entiende que una vez descubierto el fraude altos ejecutivos y gerentes y accionistas mayoritarios se ven afectados renunciando en cadena respecto al clima organizacional la existencia de un clima que era competitivo y a su vez era errático por desear cumplir las metas diarias sin importar si los afectados puedan ser sus cercanos o vecinos el clima debió ser obviamente eufórico por obtener las bonificaciones pero una amarga culpa de fondo al actuar sin ética claro que dentro de los altos mandos el clima era de un constante éxito al obtener cada vez una mejor imagen financiera y permaneciendo líder del retail por último los rasgos sigos sociales y estos son importantes porque habla que en relación a la actual sin ética de los jefes de venta y gerencial esto afectaría obviamente psicológicamente a medida que el tiempo avanza y el número de afectados incrementa exponencialmente llegando casi a los 500.000 clientes como mencioné al principio el hecho de saber que están limpiando el informe financiero y estando bajo el escrutinio de organizaciones autónomas que regulan el mercado habrá estresado a los altos mandos sabiendo que serían descubiertos tarde y temprano arriesgando multas e incluso penas de cárcel por lo demás la condena pública y el perder los títulos profesionales y la anotación en el certificado antecedente como criminales se me pide además crear un perfil de gerente general respecto a esto yo voy a comentar lo siguiente lo que ustedes ven ahí perfil de candidato yo lo tomé de una página de internet no encontré últimamente la página ya no está activa pero exactamente pide esos 6 puntos primero de formación ingeniero civil o ingeniero o ingeniero comercial o alguna carrera fin segundo experiencia de al menos 10 años en áreas de venta retail tercero experiencia en compañía que cuenten con tiendas propias cuarto experiencia liderando equipos de ventas por último buen manejo y experiencia en operaciones de retail y manejo de los indicadores y por último inglés necesario si nosotros analizamos formación de ingeniero comercial o carrera o fin más los 10 años de experiencia este hombre debería tener entre unos 40 aproximadamente unos 40 años 45 años para ejercer como gerente general de la polar pero hay algo que aquí falta y acá a la derecha ustedes pueden observar que hay dos cuadros dos cuadros muy importantes que los tomé del curso MBA liderazgo y recursos humanos escribo por Steven L. McChain y Mary Ann Von Glinow como pueden ver estas son capacidades blandas que debe tener una persona que va a estar como gerente general y también trabajando bajo presión y con gente uno obviamente que es conocimiento del negocio saber cómo funciona el negocio que va a operar la integridad que responde a que los dichos que hace el gerente lo que sale de la boca hacia afuera concuerde también con lo que él hace en la inteligencia emocional como puede saber poder entender las emociones de los demás y sus propias emociones tener impulso que refiere a tener motivación de lograr de lograr de lograr metas de lograr objetivos motivación de liderazgo obviamente que sepa motivar que tenga capacidad de liderar que quiera estar allí siendo jefe además siendo un líder con un grupo de gente que tenga también confianza en sí mismo que es necesario para poder sentirse seguro en sus decisiones y además inteligencia que refiere a que esté en constante desarrollo intelectual leyendo el libro o estudiando y como ustedes pueden ver a la derecha hay un cuadro que es similar también al que está en este curso de MBA que están los sentimientos más internos que tiene la persona que son los internos que es por ejemplo la autoconciencia o la sabiencia del yo y el autocontrol y hacia los demás que hace el exterior que es la empatía y las emociones de las personas y tiene habilidades sociales que refiere a querer y sepa trabajar en equipo o trabajar en grupo se me pide también que se han tomado reformas comerciales tras conocido el caso público lo primero que hicieron fueron eliminar obviamente los intereses las deudas de DICOM para que la gente pudiera adquirir deudas nuevas existió un miedo a ejercer cargos de gerencia dentro de la empresa y de muchas otras empresas por cometer errores algunos por emisión y otros por acción es decir a veces sin querer y otros por querer asimismo la Polar revisó el método que tenía para otorgar crédito y siendo obviamente más restrictivo en otorgarlo aplicar castigo a quienes no pagaban y esto es importante porque la Polar entró en este bucle en esta bola de nieve porque los clientes no le pagaban y ellos otorgaban crédito a cualquier persona pensando que iban a vender mucho más si vendieron más pero no no les pagaban irónicamente además también mejoró la logística al adquirir productos nacionales y comprando productos al exterior e importando directamente para tener que evitar el contacto con terceros y esto es exactamente lo que le ocurrió ahora a la Polar en el año 2022 donde ellos compraban directamente a proveedores de afuera y uno de estos proveedores no le vendió ropa al parecer original o fuera de un contrato y ahora está de nuevo en el escriturnio público y con sus acciones están a la baja obviamente respecto a que de nuevo la Polar engañó a sus clientes así mismo la Polar eliminó el cargo de vendedor integral y el 30% del personal de la empresa además de eliminar también los bonos por menta esto es una medida bastante interesante el llegar y eliminar el 30% del personal para poder reducir los gastos que tiene la empresa la empresa además la Polar obviamente apostó por un rejuvenecimiento de su imagen una imagen nueva y además también intentar tener más contacto con sus clientas mujeres que serían obviamente los que sus clientes principales alguna como conclusión bueno tras el fallo de la Polar en el año 2021 más de 10 años después de haber descubierto los hechos principales fue condenado a pagar múltiples multas que se describen impagables según P.E.W.I.U.C. que eran los auditores pero algunos mencionan de que los beneficios obtenidos fueron mucho mayores los directivos de alto rango muchos de ellos se retiraron del mundo empresarial y se dedicaron obviamente a sus cosas personales digamos que se jubilaron el señor alcalde gerente más importante Moreno y Farah cumplieron en el año 2015 solamente 5 años de pena de cárcel en libertad vigilada es decir que en sus casas y una multa de 220 millones de pesos o 20.000 UF de la época la señorita la señora Farah menciona de que ella no tiene el dinero ni los activos necesarios para pagar esa multa la superintendencia de valores seguros creó normas para la empresa del rubro como por ejemplo justificar la elección de los auditores en este caso que era Power Waterproof Cooper que eran los auditores que sabían que estaba todo siendo encubierto ahora ellos tienen que justificar el por qué van a escoger a esta empresa auditora así además tienen que añadir más información en los estados financieros incluyendo mayores detalles en las carteras las provisiones las morosidades etcétera además la Polar va a quebrar en el corto plazo esta es la única justicia que se puede obtener de una empresa que lleva un siglo de historia pasando por cuatro crisis financieras pero que ya últimamente se ve en constante escrutinio público por sus grandes escándalos ya en la del 2010 y la hoy día 10 años más tarde respecto a su ropa falsificada la gente ya va a empezar a desconfiar de la marca yo en lo personal no compro en la Polar nunca lo he hecho no lo haría ya hace bastante años no lo hago porque es la única forma que yo como como consumidor tengo para castigar a esta empresa que es el poder elegir y otra cosa más también que es el tema de los créditos yo no consumo nada al crédito porque el crédito es una herramienta peligrosa por último quiero citar una frase muy muy interesante del informe de Humphrey dice estos indicadores dejaban de manifiesto que no era estrictamente correcto incluir a la Polar en el grupo de las empresas de retail puesto que su negocio era marcadamente financiero por lo tanto debieron usarse criterios de evaluación distintos a los comúnmente aplicados para el retail lo que quiere decir este informe que mucha información también la tomé de acá es que la Polar ya no vendía productos físicos como tal productos sino que vendían un servicio financiero préstamos crédito etcétera ya no se dedicaban al mundo de la venta por lo general que era su primer rubro y muchas empresas también del rubro se dedicaban a abrir este tipo de de alianzas como Banco Ripley Banco Falabella porque es la manera más fácil de obtener ganancias al evitar tanto control que hay que tener con los productos que uno vende tanto tema sobre logística sobre todo y este fue la exposición del caso de la Polar es la versión completa los libros que yo mencioné ustedes lo pueden encontrar en mi canal de YouTube están allí con descarga directa y espero que les haya gustado esta breve exposición muchas gracias a todos que tengan muy muy buen día